Todo está preparado, todo está listo, para el día en que me vaya de este punto Solamente quisiera que sea sincera y no estés llorando en bajo La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera, que está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera, que está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes mi amor, si a mi tu mano vienes a verme, para que vas a decir si tu nunca me has visto Solo harás el papel de llorar hipócritamente, diciéndole unos a otros que me amas sinceramente Jaime, el día que yo muera, solo quiero que estés presente Mi madre, mi padre y mis hermanitos, disimula tus penas ¡Vamos, Castiana! ¡Castiana, uné! ¡La chilena de tu corazón! La gente que me va a acompañar cuando yo muera, son contaditos, mis padres y mis amigos ¡Los elegidos! La gente que me va a acompañar cuando yo muera, son mis amigos, padrinos y familiares No te preocupes mi amor, si a mi tu mano vienes a verme, para que vas a venir si tu nunca me has visto Solo harás el papel de llorar hipócritamente, diciéndole unos y a otros que me amas sinceramente Ayer hablé con el guardián del cementerio, para que cuide mi culpa Tres copas y canciones, hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio, para que cuide mi culpa Tres copas y canciones, hemos cerrado el compromiso ¡Vamos, Chiquita, vamos! ¡Y qué dirás! Dionisio Caruavica Se sufre, pero se prende corazón Teodoro Macazana Se novia Macavica Por Huarochirí toda la vida Vente con ganas, vente con ganas Ritmo y sabor Con los apasionados Para bailar, para gozar, para chilear Así, 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 así Así la guerra Y la gente mueve, la promotora media luna por Santa Rosa Francisco Quispe Ediliano Toma y Marujero Doñez Jesús linda Oscar A. Zupuma Producción de Superfils Ahora o nunca He 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 he